Hola, quiero dejarles un saludo muy cariñoso a todos los adultos mayores y quiero decirles que yo me apoyo en sus bastones y por eso estoy de acuerdo con esta demanda de la rebaja a la locomoción colectiva. Creo que se lo merecen, es momento de que nosotros también les demos de vuelta la mano y que ustedes le dieran a este gran país. Yo me apoyo en sus bastones.